bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día muchas gracias por estar acá los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora administración de john biden no tenemos prisa por levantar las sanciones contra el régimen de maduro el gobierno de eeuu afirmó que aunque no tiene prisa por levantar las sanciones aún está dispuesto a negociar y contribuir a la solución de la crisis venezolana no olviden de dejar un comentario en este vídeo su argumento es bastante importante y su me gusta muchísimas gracias la administración del presidente estadounidense biden declaró que no tiene prisa por levantar las sanciones sin embargo aclaró que está dispuesto a negociar y contribuir señaló que si nicolás maduro tomaba medidas para generar confianza e indicaba su voluntad de entablar un diálogo con la oposición estas sanciones podrían suavizarse no tenemos prisa por levantar sanciones dijo a reuters un funcionario de la casa blanca si el régimen toma medidas de fomento de la confianza para demostrar que está listo y dispuesto a tener un diálogo real con la oposición si está preparado para tomar medidas serias luego consideraremos relajar las sanciones el funcionario que pidió no ser identificado no especificó qué pasos debe tomar tomar maduro pero dijo que debido a los cargos no se le puede permitir usar las negociaciones como un método de demora para consolidar el poder y dividir a la oposición sin embargo luego de señalar que es poco probable que el nuevo presidente de eeuu relaje las sanciones la fuente enfatizó que estas medidas tienen suficientes disposiciones especiales para entregar ayuda humanitaria y ayudar a los venezolanos a enfrentar las dificultades económicas y la crisis COVID-19 sin embargo el funcionario también mencionó que el régimen de maduro ha estado impidiendo activamente la prestación de asistencia humanitaria esto significa que biden está actualmente preparado para cumplir con las sanciones específicas impuestas por el expresidente donald trump a los países de la opep incluidas sanciones al sector petrolero incluso si no obligó a maduro a llegar al poder el funcionario dijo en una entrevista que por el contrario biden tiene la intención de deshacerse del enfoque unilateral de la campaña de máxima presión de trump y buscar más países para ayudar a encontrar una solución diplomática además el gobierno ha dejado claro que seguirá reconociendo al opositor juan guaidó como el líder legítimo de venezuela decisión que ha afectado gravemente al gobierno de maduro han mencionado en repetidas ocasiones que guaidó está arriba de venezuela gobierno americano ante estas afirmaciones maduro no tiene interés en concesiones además con el apoyo de militares y rusia china cuba irán rechazó ignoró solicitudes anteriores sin embargo y después de la reelección de maduro en 2018 decenas de países apoyaron el reclamo de guaidó en los últimos días venezuela no ha sido sancionada por eeuu recientemente anunció que isabel pedrosa la embajadora de la unión europea era una persona infeliz y su decisión de expulsar de venezuela le trajo un nuevo castigo ante la deportación bruselas rápidamente declaró a claudia salerno jefa de la delegación venezolana en la unión europea como una persona no bienvenida sin embargo esta decisión no implica deportación la oposición venezolana rechazó de inmediato la expulsión de britán porque creía que era un aliado de la defensa de los derechos humanos en el país guaidó comunicó su mensaje a través de su red social twitter que opinan de esta información nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren permanecer conectados con lo que pasa a última hora recuerden comentar y dejar un me gusta gracias por estar acá noticias al día si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día